Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, óyeme, en la noche de mi juventud. Madre, óyeme, mis peligrosas echan mi vida. Madre, óyeme, de esperanza, de amor y de fe. Madre, óyeme, en las sombras no encuentro el camino. Madre, óyeme, que a tu lado feliz cantaré. Madre, la flor, una flor con espinas que es bella. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tú ya soy y en tus manos me vengo a poner. La, 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 la... La, 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 la